¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy volvemos a tener grandes noticias sobre la hermana de Jess Escabeche. En el video anterior vimos que Jess por fin pudo hablarnos y grabarnos un video para darnos una actualización de cómo va y cómo está. Recuerden que también estamos haciendo un resumen de todo lo que pasa alrededor del Summer Camp, así que estén atentos al canal. Hoy volvemos a tener algunos videos de Jess Escabeche, donde nos habla un poco más de lo que le pasó y de lo que tiene, y parece ser mucho más grave de lo que todos pensábamos. Veamos lo que nos subió. Primero, nos compartió una imagen que dice, volvió a ser octubre, pero esta vez mis sentimientos son diferentes y mi vida también. También nos cuenta que, claro, vio el Summer Camp y no se lo perdió, además de dejar algunos mensajes para todos los fans que la apoyaron cuando estaba mucho peor. Finalmente, nos cuenta esto. Veamos. Buenos días. Estoy muy feliz porque después de tres semanas de no comer nada por la boca, ayer ya me dieron permiso de comer una porción de papilla. Y este es de guayaba y no me gustó, por cierto. No tiene azúcar. Como no podía comer, me hicieron algo por el estómago, que no les puedo enseñar. Pero en realidad me pasan alimento por una gastrostomía. Y es un gran adelanto que ya me hayan permitido comer por la boca una papilla en la mañana, en la tarde y otra en la noche. Aunque este es de guayaba y casi no me gusta. Y ya, nomás les quería contar ese chisme. Como vemos, Jess dice tener alguna operación en el estómago, y sin duda lo que le pasó fue muy grave, tanto que estuvo semanas sin poder comer realmente, hasta ahora que pudo comer un poco. Seguimos a la espera de que salga del hospital y nos cuente realmente todo lo que le pasó y todo lo que le hicieron en el hospital. No nos queda más que seguir esperando. Y se viene también un video de lo que pasó en el primer día de competencias del Summer Camp. Pero dime, ¿tú qué crees? Nos vemos en el próximo video.